De la dinastia pedraza, la rama del mismo árbol, porque yo soy michoacano y siempre nos la rifamos, siempre soñamos de lujo y tengo para pagarlo. Allá en lo alto de la sierra, allá tengo mis raíces, la tierra ha sido muy buena, allá crecimos felices, pues nosotros trabajamos y mi madre nos bendice. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!